¡Suscríbete al canal! 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 del campeonato no cap o no e el posto de andar a sciare un trato chiamar lebroil e non cervinia cervinia lebroil ha tolto cervinia ha tolto cervinia si chiama lebroil e infatti gli abitanti hanno fatto un pedi protesta e metti a journal counter non tanto è molto costa tantissimo cervinia ma tu hai la casa e ma no vado a casa del mio amico guarda rimpallo rimpallo vlavic è il fuorigioco è fuori gioco no no mi stanno fregando Van oh no Pobreuno Hubo another Visitado al video No no Te lo he dicho Prima Brutto fallo Di Cristo Bala La palla Bala Rabiotto Rabiotto Ha segnato Adria Rabiotto Pero Attencion E aquí C'è sempre Risco Di forigiochi Occhio 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 Fermi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incredibile! 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 ¡Che culo hanno avuto! ¡Che culo! ¡Un'azione culosa così! ¡Impressionante! ¡Sam! 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 ¡rováis rebellion! ¡Sam! ¡Sam! ¡Vámonos! ¡Cávalo pancio! 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 ¡Cávalo pancio ¡Qué asist ha hecho Dusan! ¡Qué asist ha hecho Dusan! ¡Qué asist ha hecho Dusan Vlaovic! ¡Ero más exaltado por el asist! ¡Ero más exaltado por el asist que por el gol! ¡Adriano Celentano! ¡Era lo que no debíamos hacer, no debíamos permitirle a Juve de ir en vantaje! ¡Ahora la partida diventa un casino! ¡Suscríbete al canal! ¡Caballo! 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 ¡Prendiamo! ¡Sí! ¡Subito! ¡Al galoppo! ¡Am sap x number 25! ¡Adriаны! Drio Sanidi, easily ¡Adriаны! Drio Sanidi. ¡Caballo Pazzo! ¡ 可以! ¡ Fabio! ¡ Caballo por ska! ¡ people sabían por dentro! ¡ Fabio! ¡ Fabio! ¡iguel! ¡. No, el gol di Rabiol, gol di Rajabio, azione fortuita de la Juve, gol di Rajabio. ¡No lo había encontrado uno, eh, antes. ¡Qぁía, que era bro y no lo señaba. Azione muy fortuita De la Juve Gol de Rabiot Tanto ahora hay el check Gol a nulla No me ha registrado un gol de Rabiot 1-0 Si no me pasó en toda la carrera de YouTube De no registrar un gol Pero no sé por qué el teléfono No lo ha registrado Porca miseria 1-0 Rabiot, caballón, pazzo Pero no podemos decir Addirittura la Juve La vinceva a marzo Secondo me no Se vinceva a marzo Tiro fuori il pisello in live Tanto non si vede Finita Io mi spiace ragazzi Non riesco a essere preoccupato